Aunque lamentable, la nota roja existe porque es información de lo que acontece a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro mundo. Sin embargo, es una información que nos permite conocer experiencias y en base a estas experiencias tratar de evitar hasta donde sea posible que hacen sucesos periodísticos como son los accidentes, son los incendios, son los crímenes y cosas por el estilo que chorrean de sangre.